Ejeje, sarte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos con la nueva versión, ¿vale? La 10.15 He visto que ha salido y he dicho, pues voy a mirarla, no sé nada, absolutamente nada, solo sé que sale Lilia Y que hay un Erfiosa, Felios, jodete Pero vamos, por lo demás no sé nada, ¿vale? Así que bueno, lo iba a leer y he dicho ¿Por qué no leer luego junto con vosotros en vez de yo solo, no? Y me he dicho, pues vamos allá Bueno, esta me la suda, sí, sí, muy bonito, vale, los platos fuertes de esta versión Más fuerte, vale, Caitlyn, Gragas, buf, Caitlyn, qué asco, tío Gragas, Irelia, qué puto asco, Rakan, bien Es que tío, Rakan, yo soy min support, me apasiona a Rakan y tío, estaba en la mierda Eh, Shen, bueno, bueno, se puede usar de support, pero vamos, a ver qué le han hecho Eh, Skarner, le han buffado, pero yo creo que Skarner necesita un rework Bajo mi opinión, yo creo que está un poco en la mierda Por cierto, si escucháis un sonidito de fondo, un ruido y tal, os jodéis que es el ventilador, ¿vale? Si no queréis que me muera, lo dejo puesto Eh, luego el Swain, bueno, odio al Swain support Y Yumi, bien Yumi es que le hizo un nerfeo demasiado bestia, tío Fue como de estar en la puta ese más a de repente hacer Seguía estando rotillo, pero joder, necesitaba algo Y lo más débil es Aphelios, jodete, Philistix, jodete, Lee Sin Este tampoco no sé, tío, pobrecito Eh, hombre, imagino que esto es más por la gente muy pro Porque Lee Sin, si eres un... el puto amo con Lee Sin es increíble este champ, siempre lo he dicho Pero si no, pues no Además, ya estaba en la S más, creo, el cabrón Si no en la S más, casi, casi, rozando la S más, estaba en la S Eh, Orn, bueno La nerfeo a Orn Bueno, no está mal Thresh, uh Pues últimamente no estaba viendo a Ceren, eso es vosotros, pero yo nunca lo veía Por la Nerfeo, pues bien Y Twisted Fate, bueno Eh, me alegra esto que haya mejorado también Veo la de la Daga de Hechicero y el Colmillo de Escarcha Que son los dos objetos de support AP Porque últimamente con todos los campeones support Que a lo mejor son AP, se suele ir luego con moneda O con algún otro objeto de support que no es este Es más, este ya no se veía Yo nunca veía lo de Daga de Hechicero Siempre veía Eh, los otros dos ítems Yo que sé, vas con Lulu y vas con otro En plan con el de más vida o etc Bueno, a ver, vamos a ver Eh, ha salido Lilia Que por cierto, tenéis una guía Os dejaré la esquina Una guía de Lilia, vale Eh, me la he intentado comprar y no se puede Así que sé que hay que hacer una misión O no sé qué hostia Si la quieres gratis Pero por poder comprar, se puede comprar Pero aún no está Ah, imagino que hasta por la tarde no está Porque cuando sale un nuevo campeón Suelen tardar un día o medio día o así En subirlo del todo Pero bueno En cuanto esté, pues bueno Le traeré gameplays de ella Pero aún así, ya sabéis que tenéis una guía Que hice de ella Y creo que aún sirve Va bastante, será una guía bastante extensa Pero bueno, si veo que hay muchos games en el campeón Y tal, en cuanto a runas y objetos y tal Pues bueno, traeré una nueva guía Pero bueno, vamos con Aphelios Jódete Eh, general, corrección de errores Ahora los centinares lunares de Aphelios Activan un... Vale Q, crescendo El chac... Chacram Radioactivación de centinela Uh, le han bajado mazo Tiempo de activación de centinela 0,25 segundos Para atacar un objetivo al alcance 0,35 para atacar un objetivo Co, inferno Lanza llamas Eliminado Penetración de los misiles de Runan Los misiles del huracán de Runan Ya no infligen daño a todos los enemigos que atraviesan Los misiles de... En serio, antes hacía eso Madre Número de misiles de desaplicadura en área de los impactos críticos 8 a 6 Uuuu Oye, es un efedillo ahí Número de misiles de desaplicadura con Runan 4 misiles a 3 Jodete Le cambiará la build, imagino Número de misiles de desaplicadura en los impactos críticos con Runan 8 a 5 Uuuu Madre Joder 3 menos tú Antes 2 menos y ahora 2 menos Actualizado También los misiles de desaplicadura en el área de Runan Se ha reducido a longitud los misiles de desaplicadura en el área aproximadamente 100 de alcance Vale Bueno Es un erfeo bastante contundente No os voy a decir que no Y luego la ulti R Vigilia lunar Corrección de errores Ya no inflige daño Sin entrar en enfriamiento cuando Aphelios resulta asesinado durante el lanzamiento de la habilidad Ah Interesante Bueno, digamos que sí que ha sido un erfeo bastante tocho Sí Pero Aphelios os digo yo que va a seguir estando igual de roto Va a seguir estando igual de roto Sí que a lo mejor Con este erfeo la gente lo use menos Pero va a seguir estando muy roto Si sois main Main Aphelios y tal Seguid usando Porque sé yo que va a seguir estando roto Es de estos campeones es como Jig Por muchos nerfeos que le hagan va a seguir estando roto Porque sí A no ser que le camine entero a la Wii Entera las habilidades y demás Y que sea otro campeón distinto Va a estar ahí roto Y Aphelios yo creo que es uno de ellos De esos campeones que va a estar roto Kiddling aumenta el daño de ataque básico Y la velocidad de movimiento básica Daño de ataque básico 62-64 Dos puntitos Y velocidad de movimiento de 125-330 Cinco puntitos A ver el buff Tampoco creo que sea tan grande Más que a lo mejor A lo mejor se lo ponen Porque Kiddling Sí que es verdad Que últimamente no lo estaba viendo yo Nada Veía cualquier otro ADC Menos a Kiddling No sé vosotros Pero bueno Algo hará Son dos puntitos de daño Velocidad aprobamos Tampoco te creas que es un buff Aquí en la host Pero bueno Algo es algo Se roce la curación De la W contra súbitos Joder Que piso Lo de los súbitos Tío En serio Es acojonante Fidey tanquea Tanquea Ha estado aterrorizando A sus oponentes En la calle superior Con el rendimiento superior De las otras configuraciones De objetos pH en concreto Y resulta frustrante Para los jugadores Que tienen que enfrentarse a él No quieres impedir Que le espantan Fajaros adquiere objetos De tanque Pero dando su buen rendimiento A la jungla Esperemos que esto Hami o Silman Para que los jugadores Vean principalmente Fidey como una maga Vale Pues eso Quieren el fit daño El fit tal Y no el tanque Porque si que había Una build especial Con él Que se iba muy tanque Y aguantaba Como un hijo de puta Así que lo que han hecho Ha sido directamente Reducir pues La curación De la propia W Se roce un 25% Contra súbitos Y se roce un 15% Contra súbitos De 25 a 15 Oye Esa van a notar Un puto huevazo Que coño Es el doble Pero bueno Más que nada Vamos Que jode al fit En línea A lo mejor hago un enque Y a la hora Usar un W Y pillar algún súbito Y tal Pero vamos Es para el Tanque Y eso Para el de línea Eh Gragas Aumenta la relación De daño De la W Vamos Que el fill Es de su Por ya Olvídate Por lo que veo Porque es que Lo he estado jugando Estos días En plan de coña Y me estaban molando Pues nada Olvídate Gragas Aumenta la relación De daño De la W Aumenta la relación De daño De la R W Furia Ebría Relación De daño 0,5 A 0,6 Lo aumentan 0,1 Vale No está mal Eso es cuando bebes Y te borrachas Y tener explosivos Relación de daño 0,7 A 0,8 Vamos Que 0,1 Y 0,1 Vale La R Quita un poco más Y la W Quita un poco más No hay más Claro Esto es con la relación De poder de habilidad Cuanto más poder de habilidad Pues al final Más se notará Pero vamos Es 0,1 Tampoco es que No creo que se vaya a notar mucho Pero bueno Gragas no es mal campeón Es más Es bastante bueno Siempre cuando se va a usarlo Así que bueno Tengo un colega Que es mi Gragas Así que Se le habrá puesto Dura Al leer eso A ver Aumenta la velocidad De ataque adicional Por acumulación De su pasiva En sus últimos niveles No Please No Velocidad adicional Por acumulación 8,10,12 40,50,60 Pues ahora Son 8,8 10,12 Y 12,16 40,60,80 Vamos Es que es un 2% más Y luego Vamos Es que esto es para Light Game 100% En Early No hace nada En Mid Game Cambia un poco Y en Light Game Cambia un huevo Hombre Si que es verdad Que en Early A lo mejor En Light Game Se queda un poco Por detrás Pero este Buffo Es bastante Contundente Es bastante Fuerte Este Buffo Le va a venir De puta madre Que coño Irelia es un campeón Que yo odio Detesto porque No me gusta Enfrentarme a una Irelia No me gusta Cuando hay una Irelia En el otro equipo Porque suele reventar Hortos Para mi es uno De los mejores Top del juego Lo único La gente no sabe Usarlo Y tal Pero si sabes Usarlo Es de los mejores Top Y encima Ahora Que le han aumentado Un poquito El tema Pasiva Pues De puta madre Mala Aumenta el enfriamiento W De 12 a 14 No puedes ignorar El hecho De que Lissena Siga una amenaza Constante A las partidas Profesionales Y de élite Así que vamos A aumentar el enfriamiento De una de sus habilidades Más fiables Para así reducir Su movilidad Y aguante la partida Claro Es que quieras Que no Puede ser una tontería Pero salvaguarda Este Salva mazo Y para escapar Es la hostia Ese que te hagan Dos segundos menos A lo mejor Pues te deja Más de una vez vendido Así que bueno No está mal Horn Se ruce la armadura básica 36 a 33 Son tres puntos Tampoco creo que se note tanto Pero es que sí que es verdad Que Horn era una puta salvajada Tío Es que aguanta Como un cabrón Yo creo que es el campeón Tanque que más aguanta De todo el juego Y no es coña Yo creo que Sí De todos los tanques Que existen en el juego Yo creo que Horn Es el que más aguanta Yo creo que sí Eh Rakan Bien Rakan ¿Qué pasó contigo? Se ruce el enfriamiento La pasiva de los últimos niveles Y ahora progresa Con el nivel Hasta el ¿Es una pasiva? En serio Vamos a hacer que La progresión de Rakan Durante toda la partida Producirá una sensación De mayor fluidez Este es un cambio De calidad Que también es una pequeña mejora Para esta atrevida artista Enfriamiento 40 a 16 Nivel estatal Se produce 3 De cada dos niveles Hasta el máximo 40 14 Con 5 segundos Nivel 1 18 Se produce 1,5 Hasta el nivel 18 Vale a ver Está bien Porque ahora Para el late game Pues va a estar mejor Porque sí que es verdad Que Rakan en el late game Se queda un poco en la mierda La no meta la pasiva Pero sinceramente Sigo sin ver al champ Tío Sinceramente La meta actual Con la de Support tan rotos Que hay Rakan Yo creo que está Un poco en la mierda No sé si opináis lo mismo Pero bajo mi opinión Yo creo que Es mal uso Ayer mismo Sin el buffito este Pero vamos Tampoco creo que Hubiera cambiado mucho Y nada Se nota Por muy bien Que lo hagas Y tal Se nota mucho Rakan es más Para cuando juegas Con un dúo O juegas de manera En plan Un poco profesional O ya eres un elo Muy, 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 muy alto Que la gente ya sabe jugar con Rakan Y sabe cómo jugar Junto con Rakan Que ese es el problema Yo cuando juego con Rakan La gente no sabe Cómo va Rakan Y muchas veces No se me acercan Para que les tire el A Y volver y tal Y me dejan vendido Y etc, etc Pero bueno O no están atentos Al tema de mi ulti El W con el flash O cosas por el estilo Así que A ver Se me aumenta el valor Del escudo a pasiva Joder Valor del escudo 50, 101 A 70, 121 Madre, tú No cambia la relación De vida adicional Añadimos un poco de poder Al escudo de Sen Para que pueda combatir Con sus semejantes De forma efectiva La que aumenta Su margen de maniobra En la calle Ahora, sí que es verdad Que Sen en líneas Está Está un poco En la puta mierda Porque No sé vosotros Pero yo le he visto Bastante poco Y las pocas veces Que lo he visto Termino perdiendo la partida Así que es verdad Que su ulti es la hostia Y seguirá siendo la hostia Pero digo en el carril En la línea como tal Se estaba quedando Un poquito por detrás No sé si esto A la pasiva Le va a ayudar mucho La verdad Es Garner Buah, este lo han hecho Me hace cambios Es que es normal La relación de daño Y de la Q Y la relación de daño Adicional Ahora progresan Con la vida máxima Del objetivo Vamos que contraan tanques La puta hostia Aumenta la duración De la mejora Y aumenta el coste Y ahora es fijo Aumentamos el daño Del escorpión No se lea De la escorpión Bueno, escorpión Si claro Para que este Para que este Mejor equipado Para atravesar Los objetivos De la línea frontal Al adquirir Conjuntos De objetos De luchador Y de escorpión Por supuesto Como colofón También realizamos Un cambio De la calidad De sube Vale Si que es verdad Que Skarner Es un campeón Que a ver Yo sé usarlo Pero hace un huevo Que no lo uso Porque es que Bueno Yo creo que Tanto yo como vosotros Hace un huevo Que nadie lo usa Cuchilla Cuchillada de cristal Relación de daño 33 36 39 40 42 Relación de ataque total Ah 15% de daño De ataque total Más uno Más uno Más dos Más dos Más dos Más dos Más dos De la vida máxima Del objetivo Más tres De poder de habilidad Vale El poder de habilidad Aparece y lo mantienen Pero lo que cambian Es que en vez de Que sea del daño De ataque total Que sea de La vida que trae Al enemigo Más que Lo han hecho Más que nada Porque si que es verdad Skarner Estaba bastante Hostia Es un cambio Muy bestia Además la cuya Sabéis que tiene No sé si son dos segundos O dos Con cinco De enfriamientos Todo el rato Madre tú Pues Duración de la mejora Cuatro segundos Cinco segundos Coste Diez Ta 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 Quince maná Hombre Ahora cuesta más Evidentemente Te jode Hace más daño Pues Va a estar bastante bien Porque si es Skarner Va tanque Y tirando AP Lo de esto De Del daño De ataque total Como que Tampoco es que se notase Tanto Yo creo que se va a notar Bastante más Esto Y sobre todo Contra tanque Va a ser la hostia Además a lo mejor Vamos a Skarner top No sé Fractura Eliminado Sí Adelante El misil Ya no pierde velocidad Tras impactar Tras impactar Contra un Interesante Bueno Tampoco es que Creo que Cambie mucho Esto Tampoco es que Tengo un alcance De la hostia Pero bueno Eso está bien Este es interesante Esto es interesante Traeré a Descarga Tranquilos Traeré Traeré una guía También Es más Tengo que traer Una guía Swing Me la pidió Hace poco Un sub Y tal Bueno Me la han pedido Ya varios Se reduce La velocidad En movimiento básico Se reduce El enfriamiento De la pasiva Y ahora progresa Con la reducción De enfriamiento Ya no se restablece Mana Se ha corregido Un error Que provoca Que Swing Pudiera usar Su pasiva Con enemigos Lanzados Por la piña Explosiva Se reduce El enfriamiento Vale Eso está bien Se reduce El ángulo De los proyectiles Y ahora atraviesa Los enemigos Aumenta El alcance W Joder Se reduce El daño Y se reduce El coste De los últimos niveles Se reduce El enfriamiento De la E Vale Se reduce En el coste Y ahora es fijo O yo odio A este puto champ En serio Pero si que es verdad Que es la hostia Blasión Movimiento Vale Ha sido disminuida Pasiva Bandada De cuervos Enfriamiento T-T-T A-10 Ahora progresa Con la reducción De enfriamiento Vale Más que En cuanto a la build Yo creo que cambiará Un poco Quizá Sobre todo En el tema De runas A lo mejor Eliminado Restauración De mana De bandada De cuervos Los cuervos De swing Ya no resta Restauran Mana Corrección De roves swing Ya no puede atraer A los enemigos Lanzados Por pin explosión Activa Por si mismo A su compañero De equipo Vale Hostia Esto de Los cuerpos De swing Ya no restaura La mana Quizá se note Q Mano de la muerte Enfriamiento 10 8 9 7 Hostias Joder La cuya Sabéis que Sobre todo Línea Es súper importante Así que Todo lo que sea Reducción De enfriamiento O sea Tener esta habilidad Antes Pues ayuda Ángulo De los proyectiles 10 grados 8 grados Vamos Digamos que En vez de ser Tan así Va a ser Un poco Más reducido A ver Eso en sí Da un poco De igual Porque al final Con la Q Si quieres dar Terminas dando A no sé Que le bajen Los grados Un huevo Yo creo que A ver El ángulo Si que se va a notar A la hora De lo mejor De dar a varios A la vez Pero si quieres Dar a uno A dos Yo creo que Que tampoco Es tan fuerte No No vale El cazo de la mano Ahora el proyectiles De la mano De la muerte Atrevesan a los campeones De puta madre Bien W Visión del imperio Vale Por eso mismo Han cambiado Visión del imperio Este es el ojo Del sauron Vale Alcance 3500 What Cojones Madre tú De 3500 5500 6500 6500 6500 7500 Wow Es que al final Terminas teniendo 500 más Que al principio O sea Terminas teniendo El doble Y un poco más Madre Si que es verdad Que el daño Evidentemente Eso reduce Este juego de pano Con el alcance Que tiene Pero es que Con el alcance Que tiene Lo importante W Es dar con el W No por el daño Sino por lo de Lo de la Lo que terminas Obteniendo Costes 70 85 100 115 130 70 85 90 100 100 115 Y 110 130 Está bien Le han disminuido Bastante El tema Del coste de mana En early game Es igual Pasando ya El mid game Imagino que cambia la cosa Y el early game Pues Vamos Es que en 6 La W Va a tocar más La bola Es que Hostias Todo ese alcance Es bestial Si que es bestial Paralizar Vale Enfriamiento 10 segundos Coste 50 mana Solo Joder Se nos viene El swing Support A full Es que lo odio En serio No me gusta nada Enfriamiento A un swing Está muy roto Y la ulti está muy rota Pues tengo un colega Que es mi swing Y le va a encantar Toda esta mierda Vale A ver 3 Aumenta el enfriamiento De W En los últimos niveles W Camino oscuro Enfriamiento 20 19 Tatatata A 22 20 Ah vale Yo creí que el nerfeo Iba a ser A otra cosa A otra habilidad O alguna estadística Básica Si le han nerfeo A la W Eso lo entiendo Eso lo entiendo Y en los últimos niveles O sea El select game Vale Tampoco está del todo mal De la linterna de 3 Ya que los juegos profesionales Tienden a mejorar esta habilidad Antes de que el jugador Me dio Eso sí que es verdad Había gente que se maximizaba Al W Por el tema de que Se aprovechaba mucho mal La linterna Pero bueno Está bien el cambio El cambio sí lo han hecho Por eso Profesionales Pero vamos 3 sigue estando rutillo Ahora eso últimamente No lo estaba viendo Una mierda Aumenta el enfriamiento De W En los primeros niveles Y ahora progresa Enfriamiento 6 8 7,5 7 6,5 6 Vale Ha sido capaz A ver De alcanzar de forma regular Un estado de intimidad Miratorio En el que pueda avanzar En paralelo Mientras proporciona Presión global Tanto las partidas Profesionales Y derecha Como consecuencia Vamos a reducir Su presión en la calle Y su control de oleadas En las primeras fases De la partida Así tendrá que apostar Más fuerte Al elegir una carta Y una calle Hombre Eso está bien En parte está bastante bien Porque se estaba haciendo Bastante agresivo El tema del tweeted fade Pues aline a full Y luego Hacer run Imagino que Ahora tendrá que eso Lo que ponían aquí Usar la W2 Con más cabeza No usarla El tuntún Y por ello Usar más La carta azul También Para el tema Del mana Y ya no es Solo eso Sino que Tío De 6 segundos A 8 segundos Al principio 2 segundos Más Tú al principio Hostia Se va a notar un huevo En fase de líneas Pero un huevo Luego ya no Pero en fase de líneas Un huevo Bueno Yumi Oh Yumi Se reduce el valor De la resurrección De mana pasiva Vale Ahora progresa Con el mana máximo Y el nivel del campeón Se reduce el fragmento Vale a ver Pasiva A ver Bueno espera Yumi ha salido huyendo 5 de 160 25 100 Más 8% El mana máximo Vale Vale Digamos que En sí Se cura menos De mana Pero como va Más el porcentaje Del mana máximo Incluso en los niveles 1-18 Pues Imagino que Se restaurará casi lo mismo Porque si te pones a pensar Ahora la build que lleva Sí que es al principio Greal Impul Y demás Pero No sé yo Tampoco creo No sé Enfriamiento 20-80 18-6 Vale Eso está bien Así al menos puedes Tirar más de la pasiva No salir más Y dar algún que otro básico Así de gratis Esto Pues quizá le venga Bastante bien Claro Es que Con esto yo creo Que el tema de restauración De mana Se va a mantener un poco Sobre todo en early game Luego en lead game Sí que va a ser bastante mejor Porque el máximo de mana Va a ser una bestialidad Y entonces la restauración Por la pasiva Se nos va a notar un huevo En early game Yo creo que va a ser igual Lo bueno es que Como el enfriamiento Se reduce incluso En early game A dos segundos O un poco así O más o menos Pues a lo mejor Puede llegar a ayudar un poco Actualización de efectos visuales Bueno Eso me la suda un poco Si queréis leerlo Pero vamos Ah sí La han cambiado de Es verdad La han cambiado de En plan Las posiciones de los osos Y tal Los efectos de transformación En plan Sale el bicho Sinceramente yo lo vi Y está guay Pero a mí con la skin De Udy Y la skin De los espíritus Que la que tengo No me moló del todo Vale Siento el parón Vale Daga de hechicero Vale Regeneración de mana básica 25% A 50 Ah vale Entonces el cambio De Yumi Vale Le viene bastante bien Porque entonces Se va a pillar el item De Daga de hechicero Y hostia Regeneración de mana básica Oh 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 Regeneración de mana básica Bueno Un huevo Y daño 45 daño A 50 Wow 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 Oye pues Gracias a toda esta mierda Claro Por eso mismo La han hecho el cambio De Yumi Pues Yumi Va a volver a esta rotilla Yo creo Junto con el item Este más los cambios Que le han hecho aquí A lo mejor vuelvo a usar A Yumi a full Libro de hechizos Está muy rota esta mierda Vale Enfriamiento De 200 juguetes A 300 Límite de enfriamiento máximo 120 150 Reducción de enfriamiento Por cada cambio 20 segundos A 25 Por cada hechizo De invocador único Bueno Esto El último Tampo es que se me Tiene tanto Pero estos dos Hostia Si sumamos los dos Más esto Joder Si que le han hecho Nervir al libro de hechizos Es que lo usaban Muchísimos personajes Yo creo que Lo van a delimitar más Para que arrende Con menos campeones Bombardeo Al nexo El templo de Lirio Y el Loto ¿Qué? Mejora de versión ¿Qué es esto? Ah vale Esto es lo del Minijuego ese ¿O qué? Me van por culo Menos daño Más daño Me la suda El vídeo Me la suda Cambios de equilibrio A Aram Bueno Aram si que juego Pero me la suda también A ver Por curiosidad 10 daño infligido Más Menos 15 daño infligido Jodete Tío Timo En Aram Muchísimo Cliente de LOL Se ha corregido un error Que provocaba que la pantalla De inicio de carga Traja completada Una partida Esta mierda Bien Por fin la cambian Tío Llevaban así varios parches Y no lo cambiaban Es más Yo cuando termino una partida Y doía A mensaje de derrota Victoria y das a continuar Se que me quedaba en negro Y tardaba un huevo En salirme Para dar honor A un aliado Y después de darle Ese honor Al aliado Se me quedaba pillado El cliente Y era una de Que cojones Tío Y tenía que esperar Un mazo de segundos 15 o 20 segundos Hasta que por fin Fuera bien Y entonces ya le daba Le daba lo mejor Pues yo que sé Un GG A alguien Y entonces ya me aparecía Lo de las estadísticas De la partida Y tal Pero joder Hasta que pasaba eso Su puta madre Espero que haya sido Eso lo que han arreglado Porque si pones a corregir Un error que provoca Que la pantalla de inicio No se cargase Tras completar una partida Es eso Y toca muchas pelotas Tío Yo he medido un directo Haciendo un gameplay Y tal Termino Y tal Y estoy así Esperando para dar Un puto like a alguien Y para que luego Me salga el cliente Vale Perfecto Y lo demás Pues me la suda un poco No, no, bueno Ya no tiene más relación El bucle Efecto Sonido Apasionada Póculo Próximos aspectos Vale 3 Florecer espiritual No me lo he visto Vein tampoco Me lo he visto Yasuo Floreta Bueno El de Yasuo creo me lo vi Lilia no me lo he visto El de Teemo es el único Que me he mirado Y es quizá Quizá me lo pille Pero porque tengo Una coña en mi canal Que es que con Teemo Tengo todas las putas Es que menos una Me falta la de tejón Creo O la otra No sé Una cutre Por lo demás Tengo todas Vale Y esta me la voy a pillar Porque Teemo es Teemo Y es con Yo creo que es el primer campeón Al que le di de verdad En el LOL Cuando empecé en el LOL Así que Vein Miraré vídeos De estas skins A ver que tal Pero bueno Tranquilos Porque a la Lilia La traeré bastante Al canal Así que no rayes Pues nada Estos han sido Los cambios Del parche Espero que Que os sea rentado Veros el vídeo La verdad que bueno Ya que iba a leerlo Si digo Pues en vez de leerlo Solo lo leo con vosotros Así que nada chicos Un placer Y hasta el siguiente Y dejadme en los comentarios Si os parece Bien o mal Los cambios que le han hecho En plan En general A todos los campeones O si no estéis de acuerdo Con alguno Y ahora ya sí Chao Ha 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 Gracias.